Pondremos laca en los bocetos de Turning Red, medimos la distancia del meñeque al pulgar y aplicamos de izquierda a derecha sin dejar un solo hueco, ni uno solo. Cubrir cada espacio y proteger el carboncillo. De izquierda a derecha, con la distancia correcta. Una capa, esperamos que seque, otra capa, tres capas. Con cubrebocas porque no nos queremos monear.